¿Qué pasa con los fiscales? ¿Qué pasa con los fiscales y de fiscalías especializadas? Estaban previstos desde antes. Posteriormente, pasado el tiempo, poco más de un año después, el Ministerio Público llamó a un nuevo concurso de fiscales para escoger, creo que eran 27 nuevos fiscales titulares. Eso fue objetado y antes de que se produjera una objeción en los tribunales de la República, proceso que está en marcha todavía por otro grupo de fiscales, el Ministerio Público lo dejó sin efecto. Pero ahora, en plena pandemia y al echarse la paloma, el Ministerio Público está por modificar la estructura de fiscalizadores en todo el país. Esa sí que ya es masiva y es como la plataforma del Ministerio Público. Está convocando a un nuevo proceso. Tengo a Fabiola Medina, ahí tienen ustedes, concurso público de oposición para aspirantes a fiscalizadores 2020, aviso de convocatoria virtual, prueba virtual, conocimiento jurídico del 15 al 19 del mes de junio 2020. Escuela Nacional del Ministerio Público, ahí tienen ustedes, es etapa 1. Fabiola Medina es abogada. Fabiola, muy buenos días. Muy bien, Fabiola está a través de la aplicación de Zoom. Vamos a ver si pueden, por favor, ponerme a Fabiola. Para que nos cuente, Fabiola, yo sé que con el conocimiento jurídico, sobre todo, y tomando en cuenta los que han sido las experiencias pasadas, ¿qué supone esto en este momento y por qué es relevante que lo miremos? Perdón, Fabiola, porque en el día de ayer tuvimos esta experiencia y fue buenísima ayer, pero hoy estamos teniendo muchas dificultades. Vamos a ver si afinamos los motores aquí y, por favor, pongan a Fabiola de nuevo, comience. Fabiola, perdone usted y perdone a la gente que nos está mirando. No, no, esto es en vivo. Lo que tienen que quitar el retorno. ...de este estudio donde estoy, para que podamos escuchar a Fabiola. ¿Lo hacen? ¿Lo hicieron? Vámonos con Fabiola de nuevo. Yo me pongo el híbrido también, ¿no? No, no, estás bien, eso está perfecto ya. Perfecto. Gracias por darme esa oportunidad de comentar tanto el concurso anterior que según lo que nosotros tenemos entendido y la verdad es que no podemos saber, porque tú sabes que la justicia está ahora mismo, el Poder Judicial está cerrado virtualmente. Es importante que la gente sepa cómo es que debe hacer para ver esos procesos. Pueden buscarlo, cualquiera que sea, que ellos mismos juzgan cuál es la ofensiva, entendemos que ese no es un concurso que está cerrado, ese concurso que hasta hace algunas o dos semanas sabíamos de personas que todavía estaban depositando y tratando de participar en ese concurso. O sea que el concurso no ha sido suspendido realmente, sino que todavía seguía. No ha sido suspendido. Y no sabemos que la pasada, porque no sabes que la pasada, porque no sabes que la pasada, no se compra por un valor de 3.000 euros y 778.000 euros. Pero ese concurso de arquitectura y de tecnología, no debería estar con los quiteros, colchones y otros para que más falta un duende que habrá ubicado en la compra comercial. Estamos, perdóname un segundo, no estoy mirando a Fabiola en pantalla. ¿Tenemos problemas con la comunicación? Pregunto, por favor, me pueden decir, me están diciendo que hable yo. ¿Hay alguna dificultad con el Zoom para que entre Fabiola? Fabiola está hablando y yo la tengo perfectamente aquí en mi aplicación. Me comentan, por favor. Sí, ella está en mi aplicación, yo la estoy mirando. Lo que quiero saber es por qué razón la que está en pantalla soy yo. ¿Hay alguna dificultad para que Fabiola hable? ¿Me pueden decir, por favor, cuál es la dificultad que estamos sosteniendo en este momento? Fabiola, discúlpanos, que hoy es un día, esto es como un parto. Sí, como un parto que tiene todas las imprevisiones del lugar. Vamos a ver cómo nos afianzamos entre una aplicación y lo que pasa aquí dentro. Me decías que ese concurso, al parecer, no ha sido suspendido. Sería bueno recordar cuántos fiscales se iban a seleccionar. Y que me explique este otro proceso que es vital, es muy importante, porque hay elecciones internas dentro del Ministerio Público donde esa base es muy importante. O sea, asumir el control al echarse la paloma del Ministerio Público, ¿qué significa eso? De la anterior te decía, ese tenía 28 plazas. Eran 28 plazas de los titulares, de realmente la cúpula del Ministerio Público, porque eran procuradores generales de corte con titularidad regional o especializada, o abogados del Estado, o 16 procuradores fiscales. O sea, era realmente la punta de la pirámide del Ministerio Público. El que está ahora mismo siendo convocado son 180 plazas de fiscalizadores. ¿Cuál es lo más preocupante de hacer eso en estos momentos? Número uno, el control judicial está paralizado. O sea, si alguien tuviese alguna inquietud sobre ese concurso, así llamado, digamos, de manera súbita para hacerse entre el 15 y el 19 de junio, si alguien tuviese alguna inquietud, como la tengo yo, por ejemplo, no tendría la posibilidad en estos momentos de recurrir a el Tribunal Superior Administrativo a plantear esas inquietudes para que se decidiera si el llamado a concurso en este momento procede o no. ¿Qué es lo más preocupante desde el punto de vista técnico? Desde el punto de vista técnico, yo estoy hablando aquí más como administrativista que como penalista, porque como todo el que me conoce sabe, yo no soy una penalista, una especialista en materia penal. Lo que me preocupa es la parte administrativa de cómo se está llevando a cabo esto, porque viola una serie de principios constitucionales y legales. Primero, el principio de la buena administración. ¿Cuál es la oportunidad? O sea, ¿cómo tú puedes decir que estás respetando el principio de oportunidad haciendo ese llamado en este momento? Justamente, porque el concurso transcurre, se dan los resultados y se eligen los postulantes. Probablemente, esta es una administración que habrá terminado en ese momento. ¿Por qué? Como tú decías hace poco, al echarse la paloma, estamos haciendo este concurso. El principio de oportunidad, que tiene mucho que ver con la prudencia, con la buena administración, con el desarrollo de un mandato de administración pública correcto, apegado a la ley, diría que este realmente no es el momento para hacer eso. Tú mencionabas, muy acertadamente, la importancia de un fiscalizador. Los fiscalizadores tienen una posición dentro del consejo, pero ahí lo más importante, o lo que uno podría defender en el caso de ir ante el Tribunal Superior Administrativo a hablar sobre este concurso, es que ahí nadie va a poder ser miembro de ese consejo. Ese consejo está al expirar, porque el consejo dura tres años, pero ninguno de los postulantes que resulten de este particular, diría yo, va a poder ser miembro de eso, porque dice el reglamento de carrera del Ministerio Público que para poder un postulante de eso ser fiscalizador, tendría primero que pasar las asignaturas, la capacitación, las materias de estudio, dentro de la escuela del Ministerio Público. Después que salgan de ahí, no es que van a caer de aire, va, como un fiscalizador en un consejo, van a tener que, presuntamente, ¿verdad? Eso es lo que dice la ley, bajarse a hacer una serie de asignaturas y de capacitaciones para poder ser considerados con el título de fiscalizador. Es relevante, sobre todo, porque lo que pasa es que la gente, y es bueno que entiendan, el primer concurso para fiscales que se hizo en este país, que lo hizo el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, fue un proceso a todas luces viciado. Yo no podía, no soy bruga, ni tenía posibilidad de decir esos nombres, si esos nombres no estaban previamente seleccionados. O sea, a todo el mundo le quedó claro, eso se impuso, eso es así, y eso tiene un efecto en la dirección, en la independencia, digamos, en un cuerpo de fiscales cada vez con mayor tasa de adyección al Procurador General de la República, que eso es lo que se ha cultivado en la estructura del Ministerio Público de este país, que ha ido en decadencia. Todo el que conoció al Ministerio Público y lo que han sido los pasos, el Ministerio Público registra un profundo retroceso, eso es sostenible y verificable. Entonces, dentro de todas esas dudas donde la palabra concurso, hay que ponerla entre comillas, se habilitó otro proceso para escoger a 28 plazas. Un grupo de fiscales objetó eso ante el Tribunal Superior Administrativo, pero resulta que en este país están abiertas las bancas de lotería, no así el Tribunal Superior Administrativo. Tenemos tiempo para jugar, aquí se vende esta cerveza, aquí hay gente que está en Chercha, pero para administrar justicia hay un problema ahí. Y todavía ese caso no se ha decidido cuando el Ministerio Público convoca ahora en plena, estamos hablando de que estamos a días, de que aquí se produzca un acto que son las elecciones nacionales, donde el Presidente de la República designa al Procurador General de la República según nuestras leyes. Entonces, 180 plazas para cambiar la hora al echarse las palomas en medio de una pandemia y con un proceso pendiente. ¿Uno le parece que eso es un sinsentido? O sea, las bases que yo las estuve viendo con detenimiento. Tú sabes que una de las materias que a mí me gusta mucho es el recurso humano. Yo tuve un buen tiempo en una experiencia corporativa en la cual, como miembro del equipo ejecutivo de una empresa multinacional muy conocida en República Dominicana, pues yo tenía que participar mucho de las cosas de recursos humanos. Eso me dio la oportunidad de aprender sobre los procesos de reclutamiento. Estas son unas bases extremadamente, digamos, con defectos. Son vagas, no tienen asignados valores, dejan un margen enorme a la discrecionalidad, son imprecisas. Algunas fases las sujetan a instructivos que no existen. Que el que vaya, por ejemplo, a tomar un examen de... Se le antoja a un muchacho de esto, brillante, que diga, yo quiero ser militario público, déjame meterme en este concurso, y pueda ir a este examen que es bastante exigente, porque es un examen que pide 80 puntos para poder tú clasificar para la siguiente fase. Sin embargo, eso está sujeto todo a un instructivo que no se ha publicado y que se dice que se hará posteriormente. Tú no te imaginas la cantidad de principios que eso viola. O sea, eso se lleva de encuentro el debido proceso. La facultad que tiene un postulante para conocer de qué manera me van a juzgar, cómo me evalúan, cómo me juzgan mis méritos. ¿Qué vale el hecho de que yo tenga tres maestrías? Eso está dentro de la parte académica calificado como. ¿Qué vale lo que son las competencias que yo tengo como ser humano? Cosas como, qué sé yo, orientación al logro, servicio al cliente, competencias. Digamos, ¿qué aspectos que finalmente no son claros? Nada, claro. Es como en el anterior. En el anterior concurso, el de los titulares, la entrevista, la entrevista personal de cinco gentes que no son nada expertas en recursos humanos, era la que tenía una mayor puntuación. Eso valía más que el tiempo que tú estuvieras trabajando, que los conocimientos y que las... Eso va contra todas las buenas prácticas en materia de reclutamiento de recursos humanos. Por un acontecimiento ocurrido hoy, que fue el arresto de Ana María Belique, yo entré más tarde con usted y les pido disculpas, como también esto me ha retrasado porque tenía, o tengo, Antonio Tavera Guzmán, que es mi entrevista posterior. Sí, Ana María Belique fue arrestada y fue arrestada también dos personas más mientras se manifestaban porque llegaron contra el racismo, porque llegaron un grupo de ultranacionalistas y la policía se los llevó. Según la policía, la versión reciente que tengo es que no fue un arresto, pero nosotros tenemos las imágenes cuando los empujan. Pero eso ya es materia de otro momento. Lo que le decía, por lo que se lo contaba, es porque tengo que pedirle disculpas, que no voy a hablar tanto como quisiera con usted sobre este concurso, pero después me gustaría que usted acepte una nueva invitación y que lo hagamos con más tranquilidad, ¿le parece? Porque ahora lo que queremos es llamar la atención a la gente de que esto está ocurriendo. Pero te entiendo perfectamente, eso es algo grave e importante. No te preocupes, tú sabes que yo siempre estoy aquí, trabajando, voto, presencial, como sea, o sea que no te preocupes. Bueno, te agradezco muchísimo la aprehensión y sobre todo los datos y lo que queremos es que la gente ponga en la mira esto, porque esas son cosas que, en lo que usted viene abriendo y comiendo, en lo que usted abre los ojos, ya. Hemos terminado. Poder Judicial, a ver si abren el Tribunal Superior Administrativo. No podemos estar en medio de esta pandemia, con todas estas licitaciones, con cursos, irregularidades, etcétera, con el Tribunal Superior Administrativo cerrado. Atención al Presidente. Suprema Corte de Justicia, la Judicatura es de gente joven también, que pueden trabajar y son derechos fundamentales. Oiga, magistrado, si están abiertas las bancas, por favor, si están abiertas las bancas, las bancas, ¿por qué no está abierto el Tribunal Superior Administrativo? Que pueda poner unas normas. Gracias, Fabiola Medina. Fabiola Medina Gárnes es abogada. De este país, con mucha reputación en su ejercicio, le agradezco que haya aceptado esta invitación. Me voy a la pausa y regreso de una vez. Antonio Taveras, estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!